¡Aquí vienen! ¡Ayúdenme! ¡Cúbrase! ¡Cuidado! ¡Se están divirtiendo, Rivers! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Elimínalos! ¡Jacob, levántate! Jacob Rivers fue seleccionado para la exterminación. ¿Te encuentras bien, Jacob? Hemos interceptado unos datos interesantes y resulta que eres parte de un grupo prestigioso. Un grupo de personas que Skynet ha seleccionado para exterminación. Las máquinas se están acercando. Deben salir de ahí ahora. Quiero que formes un equipo con mis soldados y pelees para ponerle fin a la defensa de Skynet. ¡Cúbrase! ¡Hay más terminitos aquí! ¡Vamos! ¡Esto tiene que terminar esta noche! ¡Esto tiene que terminar esta noche!